Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de correo de Gmail o de Google porque se olvidó en este equipo. La marca es un teléfono marca ZT, es el ZT831, también se le conoce como el Marven 2. Este teléfono es AT&T, 3 versión de Android versión 6, pero quitarle la cuenta de Google, es muy rápido, muy fácil. Vamos a oprimir la pantalla con dos dedos para que se desactive el Tolvac. Continúa tocando la pantalla hasta que escuches un pedido para activar el modo accesibilidad. Se activó el modo accesibilidad, tutorial de accesibilidad. Aquí le ponemos a salir con doble toque. Aquí vamos a hacer una U. Una U así media cerradita. Aquí vamos a tocar con doble toque. Aquí le ponemos que no con doble toque. Aquí dibujamos una L y detenemos los comentarios con doble toque en aceptar. Aquí vamos a escribir archivos para que se nos aparezca esta herramienta. Aquí nos vamos a locales, tarjeta de memoria, apps para desbloquear. Vamos a instalar una aplicación que se llama TestDSP. Y nos vamos a configuración. Vamos a permitir los orígenes desconocidos. Nos regresamos con doble toque. Instalamos la aplicación TestDSP. Esta aplicación se las voy a dejar en la descripción del video para que se la descarguen y la depositen o almacenen en una tarjeta micro SD y sigan los pasos del video. Aquí una vez instalada la vamos a abrir. Aquí le vamos a dar Setup. Configurar. Aceptar. Y aquí ya se terminó. Aquí nos vamos a regresar hasta atrás. Y aquí vamos a oprimir por un momento el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono. De hecho pueden reiniciar el teléfono desde que termine la instalación de la aplicación. Aquí vamos a oprimir por un momento y le damos Entendido. Estando aquí nos vamos a Menú. Nos vamos a Configuración o a la tuerca. Nos vamos hasta la parte de abajo y vamos a buscar una opción que dice Copia de Seguridad y Restablecer. Aquí vamos a despuntear o desmarcar estas opciones para que quede de esta forma. Nos vamos a desplazar hasta la parte de abajo donde dice Restablecer valores de fábrica. Restablecer dispositivo. Eliminar todo. Y listo gente. El teléfono se va a formatear y va a eliminar la cuenta de Gmail. Y ya nos la pedirá el asistente de configuración inicial. Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial, les invito a que se suscriban al canal. Y recuerden que este método está hecho en abril del 2019. Saludos a todos y hasta la próxima.